Hoy analizaremos un neologismo muy adoptado por nuestros jóvenes. Estoy hablando de la expresión sugar daddy, que si hiciéramos una traducción literal, podríamos decir que sugar es dulce y daddy papá, papá dulce. Un papá dulce, tierno, amoroso. Pero no, señores, no sean incautos. No, no, no. Realmente estamos hablando de un papá que gusta de las hijas de otro papá y que usa sus artimañas para dañar su inocencia. Y sus víctimas son aquellas niñas que están necesitadas de viajes, carro nuevo, ropa nueva, detalles. Que pretenden lastimosamente cambiar su dignidad y su inocencia por una gota de amor.